¿Ya conoces la tienda de videojuegos Dani? Pues aquí vas a encontrar todo relacionado a videojuegos Playstation, Xbox, Nintendo, obviamente las consolas de última generación, videojuegos y sobre todo muchas, pero muchas ofertas Videojuegos Dani se ubica en el pasaje 21, Block 43, tienda 25 donde también encontrarás consolas portátiles como PCP, PCVita, Nintendo 3DS aquí también encontrarás las consolas semi nuevas en buen estado y de colección como esta de aquí Así que ya sabes, no olvides visitar Videojuegos Dani ¿Qué tal sobrinos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de esta nueva consola que es una Game Stick, es una de las consolas retro que mucho ha estado saliendo pero ha tenido varias presentaciones recordemos que una de las primeras era una verde que tenía ya una particularidad y fue un boom porque tenía muchos simuladores retros presentaba algo novedoso para lo que era videojuegos porque tenía varios simuladores y era tan pequeño como un USB pero en esta ocasión vamos a presentarle este de aquí porque ya viene mejorada a diferencia de sus versiones anteriores así que vamos a darle prueba a esta consola pero no sin antes decirles que no se olviden de suscribirse al canal y sigan compartiendo los videos con esto empezamos con la reseña de esta consola y bien, aquí vamos a hablar un poquito de la Game Stick X2 Plus pues vamos a ver que es lo que te incluye obviamente y del tamaño de la consola miren, es una consola bastante pequeña y como vemos aquí tienen unos orificios donde debería un poquito refrescar la consola ya que es un USB y en su versión anterior pues no contaba con esto y la consola se terminaba recalentando mucho bien gente, aquí también tenemos dos mandos recargables sí, dos mandos recargables recordemos que los mandos anteriores de sus versiones anteriores pues tenías que usarlos con pilas sí, con pilas AAA pero en esta ocasión ya viene con mandos recargables te trae el manual aquí vamos a ver que más te incluye esto es lo que se va conectado a la consola y a la TV este es el cable para cargar los mandos y pues una extensión de HDMI eso es todo en la consola tenemos que adaptar ese USB para poder usar los mandos inalámbricos y aquí adaptamos ese cable para poderle dar energía a la consola desde la misma TV y aquí podemos ver ya la consola encendida para prender los mandos pues solamente tenemos que darle en el botón del centro y automáticamente se van a encender si es que tenemos el adaptador a la consola así que ya lo podemos usar inalámicamente recuerda que si se baja la batería pues solamente tienes que ponerle el cable cargador y cargar tus mandos aquí podemos ver ya los emuladores que te trae la consola que la verdad son bastantes y obviamente con ello son más y más juegos horas de diversión entretenimiento que te trae esta consola ya mejorada y pues vamos a probar algunos juegos para ver cuál es su rendimiento y obviamente quizás si te convenga o no pero ya te trae juegos de la Playstation 1 y varios juegos de la Playstation 1 en este caso vamos a probar el Crastin Racing ¿Vamos a probar el Crastin Racing? ¿Vamos a probar el Crastin Racing? Gracias por ver el video. 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 Aquí en el PES 2022 que trae el emulador de la PSP, pues la verdad este juego digamos que estaba aceptable para jugarlo. En sí la configuración estaba un poco rara porque pateabas y dabas pase con otros botones, pero después eso es algo que se puede configurar. Aquí probamos el Banjo-Kazooie de la Nintendo 64. ¿Y qué les puedo decir, gente? Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. El juego llega en un momento en que se lentea totalmente. Baja su velocidad a menos que la mitad, podría decirlo. Se pone bastante, bastante lento y bueno, no es recomendado jugar el Banjo-Kazooie de la Nintendo 64 porque corre bastante, bastante lento. Esperemos que el Banjo-Kazooie de la Nintendo 64. Esperemos que varios juegos de la Nintendo 64 pueda emularlo bien. En este caso, el Banjo-Kazooie no. Sorpresa me dio este Bomberman de la Nintendo 64 también, que la verdad nunca lo había jugado. Bueno, me quedé, créanme gente, me quedé buen rato jugándolo. Si bien es cierto, solamente he grabado una parte de este juego, pero me quedé buen rato jugándolo porque me pareció bastante, bastante interesante. Y estaba bastante fluido, la música estaba muy buena. El juego, la verdad, estaba bastante aceptable. Y bueno, el Metal Xnook de la Neo Geo, pues la verdad, dejó mucho que desear también. Pero me sorprendió mucho este juego porque la mayoría de emuladores siempre lo corren 100%. Pero en el caso de la Neo Geo, no. En el caso de la Neo Geo, no. Quizá otro emulador de la misma consola lo corra mejor. Bueno, hay que ver, también probando. Otra decepción también fue el Final Fight, que no lo corrió nada bien. Miren, lo van a ver bastante, bastante lento. Pero bueno, son una de las decepciones de esta consola. Pero por lo general, los juegos lo corría al 100%. ¿Cómo van a verlo ahora? El Donkey Kong Country es uno de los juegos que lo corre al 100% también. Y me quedé buen rato jugándolo, gente. Me quedé buen rato porque es uno de los juegos que me gusta pasarme cada vez que prendo una Nintendo. Así que no tienen pierde con lo que es el Donkey Kong Country. Y bien, otro de los juegos que probamos es este, el Aladino, que también ocurre sin problema. Y un suscriptor me pidió que probara el Jackie Chan de la Playstation 1, que la verdad lo corrió sin problemas. Tanto igual como el Pepsi Man, ahí me olvidé una mascarita. Me olvidé, justo lo veo en el video. A la izquierda estaba una mascarita. Pero bueno, el Jackie Chan lo corre sin problemas. Y es un juego bastante, bastante raro que salió en su momento para la Playstation 1. ¿Sí? Para la Playstation 1. Ahí vamos a ver la mascarita otra vez. Miren, ahí esa me la olvidé. Tenía que empujar ese tacho. Pero bueno, corre bastante bien. Igual el Pepsi Man. La mayoría de juegos, como le digo, gente, corre bastante, bastante bien. Hay que probar. Son más de 10.000 juegos, si no me equivoco. Y no iba a probar, obviamente, todos. Iba a probar un poco. Pero en general, la consola rinde. Y rinde bastante bien para lo que es su precio. Esta consola, amigos, la van a encontrar en la tienda X Gamers Perú de polvos azules. Ya muchos ustedes la conocen, así que la van a encontrar ahí con el precio de 250 soles. Nada más, amigos, 250 soles si te llevas esta consola retro. Pero si van de mi parte, si van de mi parte, pues le van a dejar su terrible descuento. Ahí ya lo consultan con la amiga Silvia de X Gamers Perú. Y aquí seguimos jugando el Jackie Chan. Una buena opción para revivir lo retro y quizá para algún regalo. Recuerda siempre apagar la consola como te estoy enseñando. Presionas el botón y select en el menú principal. Y pones en la última opción para apagar la consola. Y eso sería todo. Nos vemos. Cuídense.